En memoria de Jesús, dice que así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí Así pues todas las veces que comieréis este pan y bebieréis esta copa La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga Y eso es lo que vamos a hacer hermano ahora que compartamos el pan y el jugo de la vid Vamos a conmemorar hermano, anunciar la muerte del Señor porque Él murió por nuestros pecados Y esto es lo que dice Pablo, dice de manera que cualquiera que comiera este pan O bebiere esta copa del Señor indignamente Recuerde que ninguno somos dignos, amén Pero una persona que está en pecado, una persona que no le da, no le van y le vienen las cosas del Señor Y toma las cosas de Dios como muy lineanamente, amén Dice el que bebiere la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Por tanto pruébese cada uno a sí mismo A sí mismo y coma así del pan y beba de la copa Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen Si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo Así que hermanos míos cuando os reunís a comer esperaos unos a otros Si alguno tuviera hambre coma en su casa para que no os reunáis para juicio, amén Así que vamos hermano a invitar a, yo quiero invitar a los sugeridos, nos van a ayudar ellos Vamos hermano a repartir el pan Por favor no lo coma, vamos a esperarnos todos Amén, ellos van a pasar aquí abajo, aquí arriba Y ellos van a pasar también con el jugo de la vid Usted también lo toma hermano y nos vamos a esperar los unos a los otros Amén y antes de hacerlo vamos a dar gracias Amén, si usted necesita arrepentirse hermano arrepiéntase Amén, amén La palabra del Señor el viernes decía Dios le gustan las cosas nuevas Amén y es bueno cuando Dios ve un corazón nuevo Gloria a Dios Amén Vayan pasando hermanos, vayan, vamos repartiendo Gloria a Jesús Vamos repartiendo y cuando usted tome el pan hermano Tome del jugo de la vid y vamos a meditar por unos momentos hermano Amén Recuerde que el pan representa el cuerpo de Cristo Que por nosotros fue partido Mas el herido fue por nuestras rebeliones El cuerpo El jugo de la vid hermano la copa representa la sangre que el derramó por mis pecados La sangre que el derramó para perdonarnos a nosotros Amén Perdonarnos a nosotros Gloria a su nombre La sangre hermano la sangre de Cristo tiene poder La sangre que el derramó para perdonarnos a nosotros La sangre que me lavó, me limpió La sangre de Cristo Amén Gloria a su nombre La sangre que el derramó para perdonarnos a nosotros Amén 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 Asegurémonos que todos la tengamos en mano Amén, le vamos a decir a los jóvenes, a los niños esto es algo serio Así que démosle la reverencia que se merece a todos hermanos Amén Gloria al Señor Jesús Amén Aleluya Aleluya Oh gloria a Dios Si Cristo me ama Si Cristo me ama Si Cristo me ama La Biblia dice así Si Cristo me ama Si Cristo me ama La Biblia dice así Si Cristo me ama Si Cristo me ama Si Cristo me ama La Biblia dice así Si Cristo me ama 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 Va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas el que le entregaba dijo soy yo maestro. Le dijo tú lo has dicho. Y mientras comían tomó Jesús el pan y lo bendijo. Amén vamos a tomar el pan y lo bendijo Señor te damos gracias Señor. Porque este es el pan que descendió del cielo Señor. Tu cuerpo Señor que ha sido partido por nosotros. Oh Señor te damos la gloria y te damos la honra. Gracias porque nos haces participantes Señor. De tu reino Señor al compartir este pan. Aleluya. Dice y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo tomad, comed. Este es mi cuerpo. Vamos a comer del pan hermanos. Vamos a comer del pan. 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 Gracias. Gracias. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, Señor te damos gracias por esta copa que representa tu sangre, la sangre del Cordero, la sangre del pacto, la sangre Señor que nos limpia de todo pecado, la sangre que derramaste en el Calvario, la sangre, yo sé que fue la sangre la que me limpió a mí, yo ciego fui más por la sangre, vi gracias Señor por esta sangre. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dijo diciendo bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nueva, el que la beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a beber hermano del jugo de la vid. Gracias. 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 Oh, gloria a Dios. No somos dignos Señor de estar en este lugar. No somos dignos Señor. No, levanta tus manos, dale gracias a Dios Por ese sacrificio, por esa sangre, por ese pan Oh, recordamos tu muerte Señor Oh, tú moriste para que yo pudiera vivir el día de hoy Oh, te damos gracias Señor Te damos gracias Señor Jesús Te damos gracias Señor Jesús O será que podemos ponernos en pie hermano Podemos meditar en lo que hemos hecho por unos momentos Amén, será que podemos meditar por unos momentos Aleluya Oh, gloria a su nombre Oh, gloria a Jesús Sí Señor Oh, sí Señor, gracias Jesús Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor, gracias Jesús Oh, gracias Señor, gracias Señor Oh, gloria a Jesús A Dios sea toda la honra hermano Al Cordero que está sentado en el trono Sea toda la honra y la gloria Al que derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado Sea la gloria No a nosotros, gracias Señor No a nosotros Señor, no a nosotros sino a tu nombre da gloria Gracias Señor porque tú sigues perdonando pecados Porque tú nos sigues ayudando Queremos salir de aquí Queremos salir de aquí renovados Señor Queremos salir de aquí con nuevas fuerzas Queremos salir con una nueva visión Queremos salir de aquí Señor Amén, comenzando de nuevo Queremos Señor decirte Nos ponemos en tus manos Con corazones dispuestos Oh, Señor Aquí estamos para servirte Te damos a ti la honra y te damos la gloria Vamos hermano a proceder al lavamiento de los pies Se pueden sentar por un momento Amén Amén, las hermanas nos van a estar ayudando Van a estar en el lugar de al lado Los varones vamos a estar hermano A mano izquierda mía, a mano derecha suya Vamos a hacerlo por grupos Creo que son 40, 50 al tiempo podemos hacerlo Y queremos hacerlo lo más De la manera más también en orden que podamos Amén Y también saber de que lo que vamos a hacer hermano Es algo especial Gloria al nombre de Jesús Amén Dice que antes de la fiesta de la Pascua Sabiendo Jesús Que su hora había llegado Para que pasase de este mundo al Padre Como había amado a los suyos Que estaban en el mundo Los amó hasta el fin Y cuando cenaban Y cuando cenaban Como el diablo ya había puesto en el corazón De Judas Iscariote Hijo de Simón Que le entregase Sabiendo Jesús que el Padre le había dado Todas las cosas en las manos Y que había salido de Dios Y a Dios iba Se levantó hermano Aún antes de que Judas hiciera esto Porque él también le quería lavar los pies a Judas Dice Y se levantó de la cena Y se quitó su manto Jesús El Señor Se levantó de la mesa Se quitó el manto Y tomando una toalla Se la ciñó Luego puso agua en un lebrillo Y comenzó a lavar los pies de los discípulos Y a enjugarlos Con la toalla con que estaba ceñido Entonces vino a Simón Pedro Y Pedro le dijo Señor Tú Me lavas los pies Respondiendo a Jesús Y le dijo Lo que yo hago Tú no lo comprendes ahora Mas lo entenderás después Pedro le dijo No me lavarás los pies jamás Amén Y yo he visto hermanos y hermanas Que cuando Tiene que ver con lavamiento de pies Ellos dicen Yo hago la santa cena Pero el lavamiento de los pies Yo no voy con eso Yo no sé si usted quiere hacer lo mismo Que hizo Pedro Jamás me lo vas a lavar Jesús le dijo Si no te lavaré No tendrás parte conmigo Amén Ya había tomado Ahora si no te lavaré No tendrás parte conmigo Le dijo Simón Pedro Señor No solo mis pies Sino también las manos Y la cabeza Jesús le dijo El que está lavado No necesita sino Lavarse los pies Porque está todo limpio Y vosotros limpios estáis Aunque no todos Porque sabía Quien le iba a entregar Por eso dijo No estáis limpios todos Así que después Que les hubo lavado Los pies Diga conmigo Aún a Pedro Le lavó los pies Así que Pedro Pedrita Déjate lavar los pies Amén En esta tarde Gloria al Señor Así que después Que les hubo lavado Los pies Tomó su manto Volvió a la mesa Y les dijo ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor Y decís bien Porque lo soy Pues si yo El Señor Y el Maestro He lavado Vuestros pies Vosotros También Debéis Diga conmigo Debéis No dice si queréis Dice Debéis Lavaros los pies Los unos A los otros Porque Ejemplo Os he dado Para que como yo Os he hecho Vosotros También Lo hagáis Amén Y cuántos son hijos Y hijas obedientes Así que lo vamos a hacer Hermano Amén Los hermanos Van a entrar Por el lado De allá Vamos a ir Por turnos Y cuando acaben Van a salir Por acá Para que allá Las hermanas Van a estar Al lado de allá Pero vamos a ir Por grupos Hermano Para que lo podamos Hacer Van a haber Hermanas Ayudándonos Hermanos Las sugeres Están Nos están Ayudando Vamos a orar Antes de hacerlo Amén Los sugeren Nos van a ayudar Con el agua Para los papeles Por favor hermanos Los papeles No es para tirarlo En los En los baños Hay lugares Para tirar los papeles Las toallas Que vamos a usar Amén Y vamos a orar Hermano Por la persona Que Le vamos a lavar A los pies Amén Que Momento más especial Hermano Vamos a hacer Lo que Jesús Nos enseñó Lavarle los pies A los hermanos Como Jesús Le lavó Amén A los discípulos Y Él nos pidió Que aprendiéramos De Él Cuando el hermano Te esté lavando Los pies Hermano Ora por tu hermano Amén Que Dios lo bendiga Que Dios lo guarde Que Dios lo ayude Amén Y cuando nosotros Hermanos Le estemos lavando Los pies A los hermanos Digamos Señor Yo necesito Un Espíritu Humilde Siempre Amén Yo necesito Un Espíritu Así Siempre Así que Vamos a Vamos a comenzar Hermano Por este lado Este Este grupo De aquí Hermano Hombres Van a pasar allá Y mujeres Van a pasar allá Este grupo De acá Amén Alguien me dijo Pastor Vamos a lavar Los pies O vamos a lavar Las medias Le dije Es un lavamiento De pies No es un lavamiento De medias Gloria a Dios Así que Los caballeros Van pasando Rápidamente Y las damas Van pasando En lugar de al lado Or querido No es una No es una Sincronización